Muy buenas Marcelino, Edutamariz de Radiosport. Le quería preguntar en qué cree que es mejor el Atlético de Madrid que el Valencia y en qué es mejor el Valencia que el Atlético de Madrid. Buenas tardes. El Atlético de Madrid es un gran equipo. Además con todas las letras. Grandes futbolistas, dentro de una idea de juego de muchos años, exitosa. Tiene muchísima experiencia. Insisto, capacidad individual puesta al servicio de un colectivo. Grandísimo entrenador. Un ejemplo donde mirarnos, sin ningún tipo de dudas. ¿En qué somos mejores? Creo que en una liga no estamos todavía al nivel para competir con el Atlético de Madrid, y Real Madrid-Zobarza. En un partido tenemos la intención de ser superiores al rival y ganar. Estos tres partidos que hemos jugado en estas dos últimas temporadas han sido muy, muy, muy igualados. Victoria mínima para el Atlético de Madrid en su campo, un golazo de Correa, partido muy igualado, y dos empates aquí en nuestro estadio. Quizás en el primero de ellos, al inicio de la temporada pasada, el Atlético fue superior. Esperemos nosotros mañana jugar un partido muy, muy competitivo, lograr una victoria que nos colocaría en una situación óptima. El peor de los casos es un empate. Bueno, míster Roberto Ferreol para el Desmarque y Radio Sport. Le pregunto por Canguilí y por Seisef. Usted dijo el sábado, en la rueda de prensa, que si hacía falta que Canguilí volviera, iba a volver. ¿El Valencia ha hecho algún trámite? ¿Ha llamado para que Canguilí vuelva? Y eso, bueno, la pregunta. Para este partido no está. El Valencia hace los trámites oportunos para si en un momento determinado nosotros consideramos que debemos o que debe de venir, pues así se hará. Analizaremos la situación después de cada partido y en función de la misma decidiremos. Hola, míster Carlos Martínez de la Cadena SER. Viendo el calendario que le queda al Valencia por delante, se puede decir que es el ideal, si pudieras elegirlo, evidentemente no se puede elegir, pero los dos próximos partidos, aunque el Atlético de Madrid hayas hablado maravillas del equipo, porque lo es evidentemente, pero en principio no se juega nada, el Eibar tampoco, quizás Huesca, Valladolid y a la vez tampoco se jueguen nada, ya veremos, pero es el calendario en principio ideal jugar contra equipos que no se juegan nada, aunque uno sea el Atlético de Madrid, que es de los grandes. Está por ver si se juegan nada o no. Todos sabemos que el Atlético de Madrid con Simeone, que no se juegue nada en un partido, aunque sea un amistoso, desde que es entrenador del Atlético de Madrid, esa opción creo que no existe, desde mi punto de vista. Segundo, se juegan en su campeonato. Creo que Simeone dijo que no solamente esto, que él todavía, para el partido de mañana, y mientras las matemáticas así lo demostrasen, luchaba por ser campeón. Es un equipo que en el Wanda esta temporada ha empatado dos partidos, ha perdido uno, ha encajado siete goles, tres de ellos precisamente en ese partido que ha perdido contra el Real Madrid. Es el peor rival que nos podía tocar en este momento. De los siguientes ya veremos. El Eibar está en una situación cómoda. El año pasado vino en una misma situación cómoda aquí y empatamos a cero, recordaréis. Creo que merecimos ganar aquel partido, pero el resultado final fue de cero a cero. Y pensaremos partido a partido. Ahora tenemos toda nuestra atención en este importante y muy, muy, muy difícil partido, pero que tenemos la ilusión de puntuar y de ganar. Porque nos estamos jugando mucho, porque venimos de una dinámica muy, muy positiva, porque el equipo está francamente bien, es sólido, muy difícil de ganar. No sé si en los últimos, creo, 22, 23 partidos solamente hemos perdido uno y queremos seguir sin perder. Todo lo que sea a partir del Atlético de Madrid tenemos tiempo a pensar. Nos queda tan poco, tan poco, tan poco, tan pocas semanas, tan pocos partidos que debemos de centrar la atención en el partido, en el rival, sin dejar de vista a los jugadores, a todos los jugadores de la plantilla, pero sobre todo los que tenemos útiles y disponibles para el partido inmediato, intentar por todos los medios hacer lo máximo para ganar. Hola Marcelino, ¿qué tal? Buenas tardes. Lamentablemente, Cherichev se pierde la temporada, no va a jugar más. Hasta donde pueda dar su opinión, si a usted el club, ya sea Mateo, Pablo, quien sea, le preguntara su punto de vista, si el extremo ruso debe seguir o no en el Valencia, ¿qué diría? Cuando me lo pregunten, pues les responderé argumentando mi respuesta. Hoy solo puedo decir que estamos tristes porque perdemos un futbolista que ha desarrollado, creo que una muy buena temporada y que en este tramo final estaba siendo un jugador importante. Estamos tristes por él, porque sabemos de la ilusión, las ganas que tenía para este tramo final y por lo tanto es una mala noticia, sobre todo para el propio futbolista, que se pierde un tramo de competición muy, muy, muy atractivo. Y para nosotros, para el equipo también, porque nos resta una posibilidad de un futbolista con unas determinadas características que no tenemos muchos en la plantilla. Esa opinión que, respeto, que no la haya querido dar, ¿no variaría después de la lesión? No, por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Y futbolísticamente, el hecho de perder a Cherisev te hace cambiar la idea de apostar, porque estaba saliendo fenomenal, de Guedes como segundo delantero para volverle a situar por la izquierda? ¿O la posibilidad de jugar con el doble lateral que hiciste el otro día en el tramo final de partido? O no sé, cambiar de banda a Abbas, a Carlos, a Ferran, no lo sé. ¿Lo contemplas mejor para mantener a Guedes en esa posición de delantero, que es donde mejor está rindiendo? Bien, el otro día metió dos goles jugando interior. Pero creo que es la suerte. Nosotros, ya cuando planificamos la plantilla, tenemos la idea siempre de buscar futbolistas que sean polivalentes. Y con Gonzalo tenemos esta doble posibilidad, que nos juegue tanto arriba, sobre todo cuando nos enfrentamos a equipos con espacios, o que nos juegue en banda izquierda. Ahora, al faltarnos Cherisev, yo creo que, por lógica, serán más los minutos que juegue, donde siempre ha jugado, que en punta. Para este partido no contemplamos la posibilidad de un doble lateral. Y será en situaciones muy puntuales, como pudo haber sido el otro día, cuando teníamos una ventaja en el marcador y en el tramo final del partido. Pero no es algo que vayamos a repetir, o no es nuestra intención en este momento repetir. Por lo tanto, las otras posibilidades que comentas sí que son viables. El pasar a banda izquierda. Vázquez, que ya jugó en banda izquierda, como sabéis, precisamente contra el Atlético de Madrid en el partido de aquí, de la primera jornada. Carlos, que también jugó en esa posición, o el mismo Ferran. Aquí, Pascual Calabuch, de Superdeporte. Marcelino, quería preguntarle por una valoración de la temporada de Neto. Y preguntarle si, en su opinión, mañana en el Wanda estarán los dos mejores porteros de la Liga. Está haciendo una muy buena temporada. Creo que, en líneas generales, habiendo hecho la pasada temporada o estando a un muy buen nivel, creo que en esta temporada, hasta el día de hoy, ha superado ese rendimiento. Estamos muy satisfechos, por tanto, de su papel dentro del equipo, porque está siendo un futbolista importante. Lo dice en los minutos y lo dice el rendimiento. Creo que en esta, nuestra Liga, una de las mejores del mundo, por no decir la mejor, hay grandes porteros. Y Neto, pues me parece que está entre ellos. Buenas tardes, Míster. Pablo Medrano, Deportes 4. Míster, ¿es fundamental no perder contra el Atlético de Madrid para que el Valencia realmente se pueda meter en la Champions? Creemos que no es decisivo. Pero si ganamos, es un puntazo. Una vez que ganamos contra el Betis, creo que no va a ser decisivo. Pero es evidente que, quedando tan pocas jornadas, si fuéramos capaces, lo vamos a intentar, con todas nuestras fuerzas de ganar en el Wanda, daríamos un paso. Tampoco, tampoco decisivo, de caso de ganar, pero sí muy importante. Vamos con las últimas preguntas. Hola, Míster. Buenas tardes. Diego Pico de Marca. Me gustaría saber su valoración sobre, no sé si ha visto la jugada de la supuesta colleja del colegiado a Morata, que parece más bien, no sé, como una forma de darle ánimo del colegiado al jugador. Es verdad que le toca. Y le han sancionado con un partido fuera, con la nevera, como así se dice al colegiado. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece que los árbitros pueden tomarse esas licencias? ¿Le parece una exageración del jugador? ¿Que se haya salido un poco de madre la situación? No tengo argumentos. No tengo argumentos porque no vi la jugada. No sé si escuché el comentario, pero no vi la jugada. No sé cómo sería de fuerte la colleja. Yo creo que, no sé, hay veces que tenemos que simplificar. Y la buena armonía entre todos, siempre que no haya acciones despectivas de un lado para el otro, no creo que generen ningún problema. Pero bueno, tampoco puedo decir, ni soy nadie para hacerlo, si la decisión tomada es la correcta. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias como siempre. Venga, gracias.